Segmento empresarial de Nueva Visión Nueva Visión en su segmento empresarial te trae la historia de Doña Nubia Guillén Flores una emprendedora de la ciudad de Ocotal, quien se ubica en la esquina conocido como El Guásimo acompañada por su hija Xiomara Guillén vea la historia completa en este su segmento empresarial de Nueva Visión Nueva Visión conectado con vos en su segmento emprendedores nos encontramos en la ciudad de Ocotal en El Guásimo este es un lugar muy reconocido por todos los ocotalianos porque aquí vienen a disfrutar de un rico pao, boñuelos pero aquí nos va a estar hablando Inacatamales pero aquí nos va a estar hablando la propietaria de este rinconcito de Ocotal ¿Cuál es su nombre completo? Nubia Argentina Guillén Flores ¿A dónde nació? Aquí en Ocotal, en el barrio La Joya que ahora se llama Carlos Manuel Jardín ¿Cuántos años tiene de estar en este lugar vendiendo? En El Guásimo tengo 12 años de estar vendiendo pero yo he vendido en los beneficios de café le vendía fresco a los muchachos y fritanga también ¿Cómo nació la idea de ubicarse en este lugar y hacerlo tan popular en Ocotal? Me nació la idea de una hija mía que me dijo mamá vamos a usar como ir a ponernos a un punto a vender y nos vamos a ir a poner algo así ¿Qué pasa cuando está lloviendo? ¿Sale la venta acá? Sí, la sacamos y cuando está lloviendo nos refugiamos ya sea en la farmacia o en la casa de donde me dan a ponerme aquí en el punto ¿Le colaboran bastante los vecinos acá? Gracias a Dios sí, no tengo quejas de ellos porque me han apoyado mucho pues porque me han dado pues el agua aquí a donde estoy y también usted sabe que en veces necesitamos ir al inodoro y nos dan permiso ¿Qué días son los que nosotros los ocotalianos podemos encontrar baos, buñuelos y nacatamales? Martes y sábado Martes y sábado hay baos Sí, martes y sábado hay baos y buñuelos Los sábados cada 15 días hacemos los nacatamales Tenemos nacatamales de encargo y también hacemos comidas especiales y nos buscan hacer ¿Cuál es el precio del servicio del baos? Vale 70 córdobas Para llevar o para comérselo aquí ¿Y desde qué hora usted se levanta a cocinar el baos? El baos yo lo dejo hecho un día antes, en la tarde Y me levanto a las 6 de la mañana a poner a calentarlo para traerlo caliente ya porque buscan desde temprana hora y aquí ya lo tengo en la estufa, viendo la estufa y allí lo mantenemos caliente ¿Desde qué horas comienza a atender acá? Desde a las 8 y media de la mañana ¿Hasta que se acabe el baos? Que se termina Siempre se termina el baos Gracias a mi señor y a mi madre santísima que sí, que no me ha dejado de la mano Ese es un excelente punto y recuerde que estamos en el segmento Emprendedores en Nueva Visión conectado con vos Nos puede seguir en nuestra página www.tvnuevavision.com Nos contaba que de hace 12 años está en este lugar conocido como El Guasimo ¿Quiénes son sus mejores clientes acá? Aquí no le podré decir porque el que va pasando va comprando y no vienen todos los mismos clientes sino que los que vienen vienen de Managua, de Celí, de Somoto, de Totogalpa Bueno, si me miran aquí como somos reconocidos entonces aquí ya me miran y vienen a comprar ¿Y cuáles son los días que más vende usted, sus mejores días? El sábado, sábado El sábado todos se preparan para ese nacatamal, nosotros le llamamos los diputados en Nicaragua Sí, es cierto, así es, los diputados, los amarrados ¿Y esos nacatamales todos son de cerdo, tiene diversidad de pollo? Sí, si encargan de pollo se les hace de pollo y si no pues de cerdo se les echa tocino también a los nacatamales ¿Tiene un aproximado de cuántos clientes vienen? ¿Qué cantidad de clientes vienen acá a visitarla cuando usted abre el negocio? O sea que, por lo menos el martes nosotros hacemos poco porque no es mucha la venta, pero el sábado sí sacamos hasta 60 platos de comida Durante esta entrevista tuvimos la oportunidad de ver cómo también se hacen actos de caridad en este negocio Cuéntenos, ¿desde cuándo le está ayudando a la señora que le regaló un platillo de vaho? Siempre que ella pasa yo le doy su bocadito de comida Como el dicho que dice pues, da el que quiere, ¿verdad? Porque el señor a uno lo bendice Con ese poquito que hoy el señor me lo multiplica Cuéntenos, ¿cuándo descubrió ese talento nato de cocinar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue su mamá? ¿La influencia de su mamá? O sea que con el vaho, mi mamá ella era así el vaho, vigorón, chancho con yuca Ella vendía, ella era leonesa, mi mamá Y ellos se vinieron de León a vivir aquí a Ocotal, ellos vendían verduras Mi mamá comenzó vendiendo, yo estaba chavala, cuando ella comenzó vendiendo allá en la esquina de Tienda Delia En la esquina de Tienda Delia, allí ella se ponía con una mesa a vender Allí vendía vigorón, mi mamá Yo recuerdo estaba así pota Y de allí ella comenzó a hacer racatamales Y allí hacían bajos Y allí ella cuando se casó con mi papá Mi papá se llama Juan José Guillén Rivera Nativo de Mozonte De Mozonte Pero usted sabe que ella se juntó con él aquí en Ocotal Se casaron y tuvieron ocho hijos Somos ocho hermanos por todo Y de allí ella pues salía a vender a los pueblos cuando hacían fiestas Allí vendía babo, vendía vigorón, hacía hasta sorbete mi mamá Con mi abuelito hacían sorbete y salían a vender también Y a nosotros también allí caminábamos Nosotros, ella nunca nos dijo esto se hace así No, solo con mirarla Solo con mirarla nosotros aprendimos A trabajar con ella, a hacer el babo, el vigorón, el chancho con yuca y todo eso Ya comidas de restaurante, sí yo Cuando yo ya pues ya tuve mis hijos Yo comencé a trabajar con Gilberto Orozco Si tal vez usted lo conoce Tenía un restaurante Correcto Con Gilberto Ya murió el Gilberto Con Gilberto yo comencé a aprender a cocinar A hacer comidas pues de comidas de restaurante Ya de ahí ya trabajé cuando era el Halley ¿Acá enfrente? Sí Enfrente, casi enfrente del Guasimo Ahí era el Halley, ¿verdad? Sí, donde es Pro Familia En el año 86 En el año 86 Sí Entonces yo allí fui donde cociné Yo trabajé con la Zoyla, el Pino Trabajé con Doña Anita de Mejía también Bueno, yo he trabajado en muchas partes Y gracias a Dios no he tenido mal récord Porque somos conocidos todos Mi papá fue trabajador de los lobos Un señor muy trabajador, muy honrado Que aquí y a donde sea Ese señor no tiene manchas para nada Ni en la policía, ni en ningún lado Gracias a Dios Pues nos supieron criar a nosotros Y hasta la vez pues ninguno hemos cometido errores Gracias a Dios Para los amigos que están sintonizando Nueva Visión conectada con Voz El canal del turismo Que está rescatando la cultura La historia, el deporte Estamos en el segmento emprendedores Y qué excelente esa historia De todos los restaurantes de los años 80 En los que usted trabajó Pues yo estaba chiquito Y me han contado mis padres Pero es excelente esa remembranza histórica Porque Nueva Visión pretende rescatar La historia de Ocotal De Nueva Segovia Y de todo Nicaragua Lo quiere hacer de una manera constructiva Desde el Guasimo Un lugar importante En una esquina de Ocotal Ubicados aquí en el sur de la ciudad A donde usted puede degustar De un riquísimo vaho Y de unos riquísimos y deliciosos buñuelos De yuca con queso Preparado con esas manos De esas mujeres segovianas Que día a día se ganan la vida Cuéntenos, ¿cuántos hijos tiene? Tengo cuatro Dos varones y dos mujeres Y todos son trabajadores los cuatro Porque todos ellos trabajan Yo fui madre y padre para todos mis cuatro hijos ¿Cuántos nietos tiene ya? Tengo 12 nietos Y tengo cuatro bisnietos De todos sus hijos Una de sus hijas Es la que le colabora acá Ella, esta es la menor La tierna mía Que ella es la que ahorita Es la que me ayuda aquí conmigo a trabajar La otra trabaja por sí sola Uno trabaja en inmigración Y el otro trabaja en las cuestiones del café Excelente reflexión La que acabamos de aprender en este momento Porque ella ha sido madre Y padre a la vez Pero también nos va a decir algo De un nieto Sí, tengo un nieto Que está en En la Faren En Esteliz Estudio en la Faren En Esteliz Y ya tiene cuarto año De universidad Él Y gracias a Dios Pues con mis pocos esfuerzos Y con lo poco que yo gano aquí Yo le ayudo a él Claro, su papá también le ayuda Y su mamá le ayuda Como trabaja ella en las calles Vendiendo Así le ayuda también Yo no digo de que no le ayudan Porque les ayudan los dos ellos Y yo con lo poco que yo lo he criado a él Ha llegado hasta la universidad Cuarto año Está allá en universidad Amigos televidentes de Nueva Visión Ustedes pueden escuchar de viva voz Cómo las mujeres segovianas Emprenden Cómo le colaboran a sus hijos A sus nietos Y cómo hacen patria a la vez Esforzándose todas las mañanas Levantándose temprano Comprando las verduras en los mercados Para emprender Y para tener una manera de sobrevivir En nuestro país ¿Algún mensaje final que usted tenga Para la juventud de Ocotal? No solo para la juventud Sino para las madres Que somos madres y padres Para nuestros hijos Que luchemos Que no le andemos mendigando un peso a los hombres Que nosotros sabemos valorarnos Así podemos sacar a nuestros hijos A nuestros nietos adelante Muy bonita e impactante reflexión Gracias Y estamos con Xiomara Guillén La hija menor de Doña Nubia La señora que prepara esos riquísimos Pao Pero Xiomara tiene un talento culinario Y es que ella sabe preparar unos riquísimos Buñuelos De yuca con queso ¿A qué hora se levanta? A las cinco y media Cinco y media de la mañana Se levanta a hacer estos riquísimos buñuelos ¿Cuál es el precio? El precio de la bolsita vale 10 Córdoba Quedamos cuatro buñuelos en la bolsa Aunque muchas personas A veces se disgustan Porque dicen que muy poquito Pero Este Pienso yo De que en mi trabajo Uno sabe pues Como de qué manera Este Prepara uno sus cosas Porque Sabemos que el tiempo que tenemos Todos está caro ¿Ve? Y también tenemos que sacar Este ganancia de nuestro trabajo Porque de ahí es donde nos ayudamos En nuestro hogar ¿Ve? Pero algunos inconformes Otros conformes Y otros pues que se van con gusto Porque saben la calidad De lo que nosotros vendemos Aquí en Aquí en el Huásimo ¿Ves? Ya la gente aquí nos conoce Ya saben de que Martes y sábado Aquí estamos vendiendo Buñuelos Y que de eso Emprendemos nuestro hogar Ayudamos a nuestros hijos Que gracias a Dios Yo es de De estos buñuelos He sacado adelante A mis hijos A mis tres hijos Tengo una nieta Que ya pues Todos dicen Una abuela joven Pero de eso se trata La vida De salir adelante Y tengo De confiar siempre De tener fe De que nosotros vamos a salir adelante En nuestras ventas Y bendito sea pues Él De que aquí Él nos provee ¿Ves? Que bien o mal Ten buenas las ventas O malas Pero nosotros salimos adelante Esas son las mujeres segovianas Arrechas al trabajo Que se levantan tempranito A ser patria A colaborar a sus hijos A sus nietos ¿Qué edad tiene? Yo Tengo 39 años 39 años Y es abuela Pero que excelente La experiencia de ella De como colabora A su familia Y como piensa en grande Como emprende Igual usted comenzó Con su mamá Hace 12 años acá Nosotros empezamos Bueno Desde que 12 años De trabajar con ella Pero desde que somos Ya desde 7 años Ella nos enseñó a trabajar En los beneficios De los beneficios de café En las calles Donde nosotros No nos da pena Porque ganarse el peso Entradamente Es salir adelante Y gracias a Dios A mis hijos Pues de esa manera Yo les he enseñado A trabajar honradamente Y vamos Esa es la lucha De nosotros las madres De que tengamos hijos honestos Y salir siempre adelante No dejaron A nuestra familia Allí mal parada De decirles que Los vamos a dejar En vergüenza Por un crédito O por andar allí En la delincuencia Robando Pero que honestamente Nos ganamos este real Nos cuesta Pero gracias a Dios Lo tenemos Honradamente ¿Quiénes son las personas Que más compran Buñuelos Varones Mujeres Niños Pues vienen niños Vienen los abogados Vienen de las instituciones Los estudiantes Los encargan Para cuando es el día De la raza Algunos los encargan Para llevarlos hasta España Honradamente Pues van a parar lejos Los buñuelos Y así Unos los llevan a Managua Y nos encargan Bastante Buñuelos Y el vago También Todo eso Lo sabemos hacer Gracias a Dios Y al don que nos ha dado El Señor De demostrar De que De que no nos morimos De hambre Porque no sabemos cocinar Si Que excelente ese dato Que estos buñuelos Viajan hasta España Para todos los amigos Que nos están viendo En España A través de nuestra página www.tvnuevavision.com Se van a quedar con los antojos Porque yo voy a degustar De estos buñuelos Y saludos a todos los ocotalianos Que están en España Y ya saben que cuando Un familiar viaje a España Puede encargar estos buñuelos En el Huásimo Miren que riquísimo Los puede encargar en el Huásimo Y llegan hasta España Ese es un dato curioso De Nueva Visión Conectado con vos Les doy gracias Por esta oportunidad Que nos dan aquí De brindar A nuestro pueblo De lo que nosotros ofrecemos Del vago Los buñuelos Los nacatamales Y de la gran amabilidad Que tuvieron Para venirnos aquí A entrevistar Muchas gracias Amigos de Nueva Visión Recuerda En nuestro segmento Emprendedores Que aquí en el Huásimo Para diciembre Los que quieren encargar Esos riquísimos nacatamales Pueden venir a este lugar A encargarlos con tiempo Porque vuelan Vuelan rápido Así que se pueden acercar A este lugar El Huásimo Para que encargue Sus nacatamales Queremos agradecer Queremos agradecer El espacio que nos dieron A nosotros La oportunidad De conversar De saber Cómo trabajan La hora que se levanten Cómo emprenden Estas mujeres Segovianas Y recuerden Y recuerden Y recuerden seguirnos En el canal De YouTube Nueva Visión En nuestra página De Facebook Nueva Visión Y en nuestra página web www.tvnuevavision.com Saludos a todos los televidentes De Ocotal, Mozonte Y Totogalpa Somos Nueva Visión Conectado con vos En su segmento Emprendedores AudioJungle